Se recuerda al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Cuello Uterino, cada 4 de marzo. La lucha internacional contra el cáncer de cuello uterino, recordemos que es uno de los pocos que tenemos de cáncer que son prevenibles a través de vacunas. El cáncer de cuello uterino tiene una alta tasa de mortalidad en nuestras mujeres a nivel país. Eso está demostrado estadísticamente y también está demostrado la efectividad de la vacuna VPH que va dirigida a todas las niñas de 9 a 14 años. Es importante recalcar que para que tenga eficacia la vacuna tiene que tener dos dosis con intervalos de seis meses. Hoy me aplico la primera dosis y dentro de seis meses la segunda dosis. Entonces, recordemos que a partir de los nueve años, toda niña que cumplió nueve años y un día antes de cumplir 14 años debe recibir la vacuna contra la VPH que es el virus del papiloma humano, que es la que causa el cáncer de cuello uterino. Necesitamos que nuestras niñas estén protegidas para tener un futuro saludable. Recordarles que a aquellas madres que sus niñas han iniciado y les falta completar esquema de vacunación o les falta completar su segunda dosis, acercarle al puesto sanitario más cercano para que ellos puedan recibir esa segunda dosis. Es muy importante no pierde esa primera dosis. La vacuna está disponible tanto en el hospital regional como en las unidades de salud familiar y qué mejor manera de proteger a nuestras niñas, a nuestras futuras madres, a nuestros futuros profesionales de este mal que queremos dentro de unos años poder darle fin a través de la vacuna. El tema de la pandemia nos hizo bajar mucho las coberturas en todos los biológicos. Tenemos una alerta a través de sarampión. Insistimos que la campaña también de sarampión continúa una dosis adicional a todo niño de seis meses. A cinco años, un día antes de que cumpla seis años, tiene que recibir una dosis adicional. Y volver a reiterar que contamos con esta vacuna VPH que por favor los padres puedan acercar a sus niñas para que puedan completar o iniciar esquema. En el departamento de Itapúa, en los diferentes vacunatorios de unidades de salud familiar, se cuenta con la vacuna del VPH que se aplica a las niñas a partir de los nueve años, donde hay una baja cobertura. Se insta a los padres a vacunar a sus niñas.